¿Qué tal amigos de Cobra Kai? El día de hoy yo estoy aquí para hacer una predicción de la Bandits 2017 Todos quieren oírlo y vamos con las predicciones Comencemos con la que se van a ir prohibidas No va a haber prohibidas, así es, nada de prohibidas en este formato porque va a empezar apenas No hay nada que deba ser prohibido, no, no, nada, nada, nada Vámonos con las que se van a ir a uno, así es amigos, entre ellas puedo ver Gamaciel amigos, así es Díganme loco, díganme estúpido Pero quiero decirles algo, es una carta que se usa mucho y que es el Kaiju más débil Así que se va a ir a uno ¡Oh, Sangan! Es hora de que vuelva Sangan, es una carta bastante OP Claro que sí, es OP, sí, sí, va a volver a uno Lo predigo Claro que sí No se va a ir prohibido Krim, pero por supuesto se va a ir a uno esta carta Que lo añade que es muy fácil, que es May Specter Guguku, así es Van a tener que ríen para rato, pero Gumbuku se va a ir a uno para que no sea tan fácil añadirlo Puedo verlo amigos, como dije que no había prohibidas Esta carta se va a ir a uno para que no puedas hacer tus combos tan fácil Y va a ser Instant Fusion, así es amigos Norde no se va a ir Pero por supuesto esta carta que lo trae que es muy fácil Se va a ir a uno Precisamente porque veo por ahí que viene soporte para dos arquetipos muy fuertes Por ejemplo, el Fluffal que está muy fuerte Y el Leidolo, sí, sí, sí También puedo ver, amigos míos Que Heavy Storm regresará Así regresará uno para que podamos destruir cosas muy fuertes Y porque quieren que ganen los Zodiacos Así es, así es Y eso es todo por los de uno Vámonos a las de dos, amigos míos Oh, no puede ser Lo veía venir desde hace mucho tiempo Solemn Strike se irá a dos Así es, amigos Porque Solemn Strike es una carta muy fuerte Niega efectos Y esa carta es muy poderosa Porque, pues aparte niega invocaciones especiales Y esta carta es una carta que puede hacer que un duro se pierda o se gane Si se va a ir a dos También puedo ver, amigos míos Que una carta que se va a ir a dos Y que ya todos decían que esto iba a pasar Es el Torrente Tribuencial Tributo Torrencial Esta carta es muy fuerte Pero por supuesto es muy lenta para el formato Así que veo que esta carta puede volver Puede volver Otra carta que puedo ver venir Es... Oh, claro que sí Le van a pegar a los Metalfoes En la Counter Porque es una carta que se usa mucho Y por supuesto es para añadir las escalas cuando estén destruidas Así que esto se va a ir a dos Por supuesto Y Raigeki Raigeki se va a ir a dos ¿No? Y bueno Vamos con las cartas que se van a ir a tres Claro que sí Que se van liberadas Para que esto Pues pueda Tenerse un poco más de juego Y por supuesto puedo ver Puedo ver que las cartas que se vayan a ir a tres Es muy complicado Es complicado No hay ninguna que se va a ir a tres amigos No hay ninguna Y bueno amigos Esa ha sido mi predicción de la valis Por supuesto comenten aquí abajo Qué les pareció Y claro Si no les pareció Díganme por qué O qué carta creen que pueda haber No visto en mi bola de cristal Hasta la vista Baby Baby No hay ninguna que se va a ir a tres No hay ninguna que se va a ir a tres No hay ninguna que se va a ir a tres No hay ninguna que se va a ir a tres